Hoy tenemos al maestro cocinero. Esta es una belleza, un manjar. Qué hermoso. Vamos a ver qué pasa, ya lo vamos a probar. Vamos al otro maestro cocinero a ver cómo pinta, no sé qué pinta, pero el olorcito que tiene esto. Impresionante. Impresionante. Esta es la vida que viven acá la gente del Aeroclubo Diamante. Triste, triste. La triste vida. Muy, muy joder. No te ponés a pensar si eso es para 15 personas. Es triste. Es triste. No, no, pero muy sacrificado lo que hacemos. Sí, sí, ya veo, ya veo.